Yo creo que arriba de 50.000 likes, el Toto se compromete a hacer un Twitch streameando a un champion Lo que va a ser una fiesta para la gente de Boca y para los no-bosteros ¿Te parece bien? Dale, sería buenísimo, sí El video de hoy lo que trata es 100% gamer Yo te quiero ir haciendo preguntas del mundo gamer asociado al FIFA Y necesito que vos me contestes rápido, con dos o tres palabras nomás Y yo voy siguiendo con las demás Ok, dale, dale, sin problema ¿Estamos listos? Sí, sí ¿Qué clase de juegos son tus favoritos? El FIFA y el Call of Duty ¿Tu primera consola? No, el Family ¿Compañero a lo largo de todos los clubes que tenga un nivel de fanatismo similar al tuyo? Franco Servi ¿Mejor jugador paqueado en FIFA? Tony Kroos Malísimo Y en FIFA 20 Y mirá que abrí sobres, mirá que abrí sobres, tengo una calentura con eso ¿Y en FIFA 20? No, y en FIFA 20, Marés, una carta buena de Marés ¿Mejor jugador en tu equipo actualmente? Bueno, mi carta, de 99 Quiero imaginar que te deben putear lindo por mensaje privado Sí, se quejan porque tengo esa carta Mis amigos cuando juego con mi equipo Ultimate Team quieren que lo saquen Pero no tengo mi culpa, no tengo la culpa No hermano, olvidate, o sea, la culpa es de ellos que no están en un equipo O sea, jodete, yo llegué a primera o no Uno de mis mejores amigos me dice, bueno, dale, vamos a jugar, sacá tu carta y sacá al gordo Ronaldo ¿Qué? Y jugamos ¿Qué querés que hagas? Arrmame el equipo vole Repensaría el término amigo con ese pibe, te soy sincero Formación favorita, Toto 4-3-3 A lo largo de Food Champion, ganas de romper un joystick, piña al sillón o puteadas ¿Más de 2, más de 4 o más de 6? Sí, sí, más de 6 Más de 10, Pase, sí Cuento una boludez, este es el video del Toto Salgo, no es mío Pero yo una vez me esguince el tobillo pisando un joystick Lo tiré al piso, lo hice mierda y cuando lo pisé esguince el tobillo, Toto Tu mujer, del 1 al 10, ¿cuánto te banca en esta locura? Y 8 A lo largo de todas estas preguntas, vos me tenés que responder bajo juramento gamer Lo cual, si vos me mentís, esto te va a repercutir en desconexiones, malos sobres, jugadores más complicados en Food Champion Así que, cuanto más sincero seas, menor perjuicio vas a tener vos Compañero de Boca con mejor nivel en FIFA Ahora mismo, bebelo Compañero en Boca con menor nivel en FIFA Capaldo y Mauro Hace poco estuve con Capaldo, te estás riendo Capaldo me dijo que era bueno, ojo, se va a romper Quilombo Sí, pero bueno para su nivel, porque cuando fue a jugar a mi habitación, 4, 5 la hacía Esto es Quilombo, acabas de desatar una bomba con Capaldo El objetivo mínimo al momento de comenzar un Food Champion para el Toto Salvio es 26, 25, 26 mínimo Mejor recompensa de Food Champion, o sea, jugador rojito que te haya tocado Y fue el otro día Marquino, creo que fue Marquino, Raúl Jiménez Raúl es amigo mío, que jugó con el Benfica Pero... Raúl lo quiero mucho, pero esperaba algo más Viste que ahora en el FIFA está el Team of the Week garantizado, o sea, entregás una plantilla 83 y te dan un if Sí, bueno, eso lo hice ayer, de 81 me salió uno A mí me salieron 3 81 y 82 Casi me pongo a llorar No, un choreo y esport, porque te las digas Por favor Toto Salvio, patea con cuadrado o con círculo? Con cuadrado, con cuadrado Muy bien Toto, o sea, el que patea con círculo poco sabio Sí, nada, nada Toto, te pregunto, ¿vieja escuela de Pro Evolution Soccer o no? Sí, antes siempre era el Pro Antes era, nos juntábamos a jugar Pro Evolution Soccer, no había otra discusión No, sí, sí, sí Y no se podía cambiar, nada Después lo empecé a cambiar porque cambió, sí, cambió bastante Cambió Y el que jugaba FIFA lo tratábamos de loquito, nada, ¿qué hace FIFA? ¿Qué tal loco? Sí, yo creo que igual, yo creo que la mayoría jugaba Pro y después, bueno, se cambió todo el mundo Esta pregunta me parece que está de más, pero ¿corres con R1 o R2? No, R1, R1 Bien, Toto, te banco a fuerte ¿El mejor jugador utilizado por vos? De Brin ¿Defensor y delantero? Bueno, tengo a Van Dijk, más tiempo lucé a Walker Bien Que aparte yo le pongo apodo, ¿viste? Tengo No, pará, esto no lo pudo no contar No, te banco a muerte, esto lo dije en la transmisión de IESA En la transmisión de IESA me sorprendió como cuando metés el gol con Soltano Le decís, bien franco, bien, yo te banco a muerte con eso ¿Cuál es el apodo de Walker? La locomotora Le digo la locomotora Y mis amigos ya saben, yo le digo solo la locomotora Ya saben, no, no, te banco muy fuerte Toto, te banco muy fuerte Viste que dicen, hay un rumor que yo no banco, pero quiero saber tu opinión Dicen que el que da el pase al medio en la play es como un gol de cagón Toto Salvio, ¿banca el pase al medio o no? Te puede dar bronca, pero vale, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No voy a hacer el gol El handicap, ¿existe en FIFA Toto? Para mí no ¿Me sorprendiste? No sé, para mí no, la verdad que me tocó que gané muchos seguidos Yo banco tu teoría porque hay pibes que meten 30-0 Bueno, vos conocés a uno de los mejores jugadores para mí del mundo Ahora por ahí en esta etapa no está jugando tan bien Pero Tuga, Tuga es una puta bestia que juega con un 4-4-2 Es una máquina de ganar Y es verdad, esos chicos meten 30-0 O sea, el handicap, ¿dónde existe? Pero bueno, nada No, por eso, por eso Él mete 30-0 Llegó a ser 89-0 ¿Dónde está el handicap? Ahí ¿El Toto Salvio tira del cable y abandona partidos que tiene muy difícil o cargada? No, eso nunca abandonó, nunca Con el que más juego es mi mejor amigo Y me da bronca que abandone tanto Y una vez me comí una goleada Tal vez me tengo que bancar quizá la cargada de la goleada Pero yo no le voy a abandonar Y tengo un dato, tengo un dato en boca Bien, esos datos me gustan Me gustan más cuando te veo sonreír Porque esto va a dar salseguito en redes Me gusta, Toto, contanos Juego mucho con Mauro en las concentraciones Y abandona mucho Capaz que le meto un gol antes del minuto 10 Y me abandonó y me pone a reiniciar el partido ¿Pero cómo vas a poner reiniciar? No, no, no puede ser, así no puedo jugar Le meto otro gol Capaz que vamos 2-0, no sé, antes del minuto 20 Minuto 15, otra vez Yo creo que debería buscarte otro rival ahí Te soy sincero No, bueno, pero ahí me había tocado concentrar con Mauro Porque Licha no estaba Yo concentro con Licha Ah, tengo una de Licha, Licha López Esta es muy buena, muy buena La quiero, la quiero Esto fue en Portugal Cuando estábamos en Benfica los dos Y mi mujer se había ido para Argentina Entonces ¿qué hizo Licha? Se vino a quedar como 2 semanas en mi casa Bien Estábamos los dos solos en casa Jugando al FIFA todo el día Todo el día Y Licha juega bien Y vos eras muy competitivo Muy competitivo todo Hasta que comencé a ganarle Ganarle No me ganaba Hacía no sé cuántos partidos No quiso jugar más No, no, por una semana no voy a jugar ¿Por una semana? Una semana Ahí Y yo le decía Licha, vamos con partidos No, no, no No, no No quiso jugar Volvete a tu casa Licha o no Miraba por la tele nada más Porque no querían jugar No Porque decía que estaba pasando Un mal momento Patada de atrás sí o no Depende del tiempo Si recién empieza no Si va a lo último Lo corto al menos El mejor jugador del FIFA Yo sé que no me van a bancar Pero para mí De brin Siempre Porque me gusta mucho Dentro del FIFA ¿Ronaldo Totti O Messi Totti? No, Ronaldo Dentro del FIFA Yo también Te soy sincero La diferencia que hace el 9 En un equipo de FIFA Es muchísima más Bien, tu valoración en FIFA 21 Debería ser No, como esta Vení de ser campeón Vení de ser campeón Un poquito Pero no me puedo quejar Por mis cartas Porque tengo una carta De 91 creo que era También es muy buena De la Libertadores Es verdad Es muy buena Muy buena Y entonces no me puedo quejar El Toto Salvio ¿Hace tiempo Y aguanta la pelota En el corner Para que pasen los minutos? No, no, no No porque me da bronca Que me lo hagan El jugador que más te molesta Enfrentar en FUT Champions Cuando te sale la formación Del rival Y ves tal carta Uno Ben Shader Porque no sé que tiene Pero El Ben Shader Hay un Ben Shader Que parece una leyenda No sé ¿Sabes lo que tiene Un hijo de puta? O sea Es un hijo de puta Dentro del juego Porque le pega 5 con pierna normal Y 5 con pierna débil Es un hijo Que más detesto enfrentar Quizá alguna leyenda A Eusebio Cuando tiene a Eusebio Porque son buenos Bueno Toto si tuvieras la posibilidad De sumar Un festejo De Dragon Ball Al FIFA ¿Cuál sería? No Y el Kame Kame K ¿Existe la posibilidad Que alguna vez Te animes a jugar Algunos FUT Champions A través de Twitch Para que la gente Te pueda ver? ¿Sí o no? Sí, me gustaría Yo creo Toto Que puede llegar a ser Una locura Vos jugando FUT Champions En vivo Con la gente alentándote Puede llegar a ser Pero una fiesta eso Yo creo que lo deberías Hacer de verdad ¿Táctica como viene? ¿O metés mano Y la personalizás? No, la personalizo Tengo todo como me gusta ¿Tu récord en FUT Champions Son cuántas wins? 26 Perdón 25 25 Muy bien No, no Un animal Jor versión ícono Dentro del FIFA ¿Que tenga? No Que vos consideres Ah Que considere Y Yo tengo a Ronaldo El Brasilero Lo que pasa es que no probé Todavía A Maradona No probé a Pelé No probé a Eusebio Bullitt Lo probaste Ah Y bueno Y Bullitt Solamente lo tuve a préstamo Sé que la mayoría Lo quiere a Bullitt Porque es muy completo Bullitt hace mucha diferencia En el mediocampo Toto Mucha diferencia Te recomiendo que lo pruebes Toto Lo último que te pregunto Ahora sí A mí siempre que grabo Tengo la posibilidad de grabar Con algún futbolista Aprovechando que me ven muchos chicos Me gusta preguntarle Saliendo del mundo gamer ¿Qué cree que fue Lo mejor que tuvo Toto Salvio A lo largo de su vida Que le haya permitido ser Toto Salvio? Nunca O sea Nunca darse por vencido Y siempre ir en busca De uno De lo que uno quiere Realmente quiere ¿No? De un sueño De un objetivo Yo me acuerdo Cuando era chiquito Decía que Mi sueño era jugar en primera Tener una computadora Decía Porque yo veía que No sé Tener una En ese momento Tener una computadora Era algo No sé Inalcanzable Exactamente Sí Y bueno Después se me fue dando Que Llega a primera Ya los objetivos Los sueños Eran otros O sea Jugar en la selección Siempre Siempre Uno de mis grandes objetivos Era ser jugador de selección Cuando comencé a ir a algunas convocatorias Quizás iba una Después a la otra No o algo Siempre mi objetivo Era ser jugador de selección Pero De estar en todas En todas las convocatorias Y Bueno Sé que eso no es fácil Lo conseguí cuando Cuando fui al mundial Y Porque en las anteriores Había ido A casi todas Ahí con Con San Paoli Fue algo también Que un objetivo Un sueño que cumplí Jugar en Europa También lo cumplí Tener dos hijos hermosos O construir una familia También lo cumplí Pero bueno Son cosas que uno Uno sueña Y uno se propone A conseguirlas Yo pasé Quizás Por momentos malos En mi carrera Con lesiones Momentos no tan buenos Y Y yo cada vez Que estaba Pasando por ese momento Nunca tuve miedo A que no iba a conseguir Las cosas Sino que Yo me mataba Trabajando Para volver Y volver Quizás mejor Como dijo Toto Les recomendamos Luchar atrás de sus sueños Nunca resignarse Y levantarse Después de cada caída Eso es Claro Eso sí Eso sí Eso sí Nunca darse por un sí Muchas gracias Muchas gracias Yo te agradezco Tu tiempo También Y bueno Esperemos que a la gente Le guste Este video Y bueno Seguir también cerca De todos ellos Compartiéndole Momentos Tardes Darles la palabra Agradecimiento Por estar siempre Apoyándome Estar siempre Pendiente De las cosas Que hago Te propongo Una locura ¿Cuántas cantidad De likes Querés Para este video? Y si la gente Lo consigue Pedí locura Si la gente Consigue una cantidad De likes En el video Vos un fin de semana Streamías en tu Twitch Unos 4 o 5 partidos 6 partidos O alguna cantidad De partidos No Mejor Vamos así Elegí la voz Y yo me comprometo A hacerlo Yo creo que Arriba de 50 mil likes El Toto se compromete A hacer un Twitch Streamiando a tu Champions Lo que va a ser Una fiesta Para la gente de Boca Y para los no-bosteros ¿Te parece bien? Dale Sería buenísimo Sí Toto Muchísimas gracias Sos De verdad te digo Te agradezco muchísimo Sos un fenómeno Y muchísimas gracias De nada Seba Les mando un abrazo A todos Y gracias Hasta luego gente Espero que les haya gustado El video